Caixo, soy Nuria Mendoza, jugadora de la Real Sociedad, y nada, estoy encantada de poder contestaros a vuestras preguntas, así que nada, allá vamos. Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo tengo tres preguntas breves que hacerte. La primera, ¿qué sentiste cuando se canceló de forma oficial, de forma definitiva, la temporada, en la primera Iberdrola, y supiste que ya no ibas a jugar más esta temporada? La segunda, ¿qué sensaciones tuviste en esa charla digital con Cristina Pizarro, con Sandra Ramajo, con María Sunquiñones, que organizó el club, para recordar lo que conseguisteis hace un año en Granada, ese pedazo de título de la Copa de la Reina? Y la tercera, que se habla un poco de esto, del míster, de Gonzalo Arconada, ¿qué te parecería que no renueve y se ponga fin así a su etapa como entrenador del equipo femenino en la Real Sociedad? Bueno, gracias por responder. Un abrazo. Agur. ¿Y sobre qué me parecería que en el reno no va a ser Gonzalo? Bueno, creo que Gonzalo ha demostrado que es un gran entrenador, que hemos conseguido muchísimas cosas con él, y bueno, es algo que en nuestras manos parece ir, pero bueno, creo que hasta el momento pues con Gonzalo hemos aprendido mucho y hemos conseguido muchas cosas que antes eran impensables, ¿no? ¿Y sobre qué me parecería que en el reno no va a ser Gonzalo? Bueno, creo que Gonzalo ha demostrado que es un gran entrenador, que es un gran entrenador, ¿no? Que hemos conseguido muchísimas cosas con él, y bueno, es algo que en nuestras manos parece ir, pero bueno, creo que hasta el momento pues con Gonzalo hemos aprendido mucho y hemos conseguido muchas cosas que antes eran impensables, ¿no? Bueno, Borjita me pregunta que qué gol recuerdo con mascarilla, ¿no? Caixo, Borja, pues la verdad que no sé mucho de marcar goles, ¿no? Así que todos, la verdad, los recuerdo con bastante cariño, porque, nada, cada uno pues al final, como no soy de meter muchos, pues van siempre para mi familia, y siempre pues cogen momentos que siempre hay algo especial con alguno de la familia, y bueno, pues como te digo, todos son especiales porque ellos son siempre los que han estado conmigo en las buenas y las malas, y pues todos los que pueda marcar, pues serán para ellos. Hola Nuria, ¿qué tal? Soy Beñat de Mundo Deportivo. Yo quería saber tu opinión acerca de la decisión que ha tomado la Federación de dar por finalizada la Liga. ¿Crees que la Federación podía haber alargado más la intención o la posibilidad de poder continuar con la Liga? Y dos, en ese mismo comunicado también os situaron al fútbol fanino por debajo incluso del fútbol juvenil. Quería saber tu opinión acerca de ese pequeño comentario. Un saludo y muchas gracias. ¿Qué hizo Beñat? Pues mi opinión de que finalice la Liga, pues la verdad que pena, ¿no? Porque bueno, pues yo quería terminar los partidos que quedaban, igual que todas mis compañeras, lo que nos gusta es estar cerca del terreno de juego, ¿no? La verdad que lo estamos echando bastante menos y bueno, pues como te digo, adaptarnos a la situación que estamos viviendo, a quedarnos en casa, a cuidarnos para estar lo antes posible y lo más pronto posible, pues si podemos en cúbita entrenando, ¿no? Pero bueno, como te digo, el tiempo dirá sobre si creo que la Real Federación tendría que haber alargado igual el plazo, ¿no? Para tomar la decisión de la finalización de la Liga. Bueno, creo que tenían un papel muy difícil, ¿no? En las circunstancias que estamos. Entonces, pues, bueno, se ha decidido esto. Igual me hubiese gustado que se hubiese alargado, si la decisión hubiese sido que se podía seguir con la Liga. Pero bueno, como te digo, acatar lo que se ha decidido, ¿no? A cuidarnos para poder estar lo antes posible, como te digo, entrenando. Y sobre lo que opino de que nos sitúen por debajo de los juveniles, pues la verdad que pena y que no me agrada porque, bueno, creo que estamos haciendo méritos para sin ninguna duda no estar en ese puesto, ¿no? Que nos sitúan. Así que nada, seguir, trabajar conmigo siempre en silencio, ¿no? Que todo va llegando, que estamos dando muchos pasos y, bueno, pues, ojalá, como te digo, trabajar, trabajar para que pronto esas ideas, pues, cambien y no nos sitúen en esa posición, ¿no? Caixo Leire, pues, mi mejor recuerdo como futbolista, sin duda, es la final en Granada, ¿no? Creo que es una fecha que para toda la gente la Real siempre quedará marcada, ¿no? Y, bueno, creo que sin ninguna duda ese fue el momento por poder vivirlo con mi familia, ¿no? Que pudieron venir y, bueno, pues celebrarlo encima con ellos fue algo muy grande y, bueno, creo que se dio todo para que fuese una especial final y emotiva, ¿no? Entonces, bueno, sin duda me quedo con ese recuerdo. Hola, Nuria, ¿cómo estás? Soy Miquel Decalde, Noticias de Vipuzkoa. Pues nada, yo quería saber cuál es tu secreto para mantener esa regularidad que has demostrado a lo largo de todas estas temporadas y, en época de rumores, una vez terminada la temporada, si todavía tienes en la cabeza jugar muchos años más en la Real. Muchas gracias y que vaya todo muy bien. Caixo, Miquel, pues, no sabría decirte el secreto. La verdad es que, bueno, pues, trabajar el día a día, cada semana en los entrenamientos y, bueno, por suerte he tenido que todos los entrenadores con los que he compartido en la Real Sociedad, pues, han confiado en mí, ¿no? Y, bueno, pues, lo único que me queda es poder seguir trabajando para que sigan confiando en mí, ¿no? Y pueda seguir teniendo esa regularidad. Y ahorita, pues, bueno, el confinamiento, la verdad, que lo he llevado bastante bien, ¿no? Pues, bueno, al final sí que hay días de altibajos, pero, bueno, creo que es lo normal, ¿no? He tenido la suerte de también vivir en un pueblito pequeño y entonces poder salir cuando quería y, bueno, eso también ha ayudado. Pero, bueno, la verdad que bastante bien, aprovechando para ponerme al día de muchas cosas, de la uni, por ejemplo. Así que, nada, bueno, no ha estado ni tan mal, ¿no?, el confinamiento. Caixo Nuria, soy Gais Calasa del Diario Vasco. Primeramente, espero que estéis bien, de salud, tanto tú como los tuyos. Y en cuanto a lo deportivo, pues, esto ya se ha terminado. Se ha terminado la liga, se ha por finalizada la temporada y quería preguntarte precisamente qué te sugiere el hecho de que, mientras la competición masculina está dando sus pasos, en la medida en la que puede, por volver al trabajo, para que, si es posible, vuelvan a reanudar la competición, ¿qué te sugiere que, en vuestro caso, pues, ya se haya dado por finalizado? No sé si sentís algún tipo de agravio comparativo en una temporada en la que, además, la reivindicación por la igualdad ha sido protagonista con todo el asunto del convenio. ¿Qué te parece que los chicos sigan dando pasos, intenten caminar hacia la reanudación de la liga y, en vuestro caso, pues, ya todo se haya terminado? Pues, bueno, la verdad que estamos todos bien, por suerte. Espero que tú y los tuyos también. ¿Y qué me sugiere que se haya dado por finalizado nuestra temporada? Pues, bueno, lo que he dicho. Pena porque quería jugar, porque estoy deseando jugar, porque ya es mucho tiempo sin estar sin mis compañeras y, bueno, pues, como te digo, ahora nos ha tocado esto, así que ayudarlo de la mejor manera posible, acatarlo, hacer caso a lo que nos dicen, que pronto seguro que podremos estar en su dieta, ¿no? Hola, Leire. Pues, la experiencia de vivir en Donosti, la verdad que muy buena, ¿no? Este ya es el 5, bueno, es el quinto año que estoy en Donosti, así que eso dice mucho, ¿no? Que es una ciudad preciosa y que desde el primer momento la gente te acoge con los brazos abiertos y la verdad es que no tengo ninguna queja porque creo que es una ciudad súper, súper bonita y mejorable. Y este año estoy compartido piso con Marta y con Hichaso del equipo. Hasta aquí, encantada de haber podido responder vuestras preguntas. Espero que sigáis bien. Y nada, mucho ánimo y ¡Aupa Real!